La princesa que rompía cada noche siete pares de zapatos Había un rey que tenía una hija y la hija se llamaba Filomena El rey quería saber qué hacía su hija en la noche porque todos los días amanecían en el cuarto de la princesa siete pares de zapatos rotos Ni el rey ni la reina podían descubrir qué hacía a altas horas de la noche No sabían a qué hora salía ni a qué hora volvía por más que la vigilaban Entonces el rey decretó que el hombre que descubriera qué hacía su hija a esas horas recibiría un gran premio y compensación Primero vinieron príncipes y muchachos ricos y después trabajadores de todo tipo y no se pudo saber por más que lo intentaran qué hacía la princesa a altas horas de la noche Había una señora viuda y pobre que tenía un hijo muy bueno y trabajador Un día ese hijo se enteró de la noticia de que el rey daría un premio a quien adivinara qué hacía de noche la princesa y le dijo a la madre Mamá, yo me voy a ir a ver si adivino y vuelvo con regalos y sorpresas Como toda madre, se desesperó conociendo el peligro que corría el hijo y le dijo Pero ¿a dónde vas a ir? ¡Que el rey te va a matar! Si nadie pudo adivinar, hijo, ¿cómo te vas a exponer de gusto? ¿Qué voy a hacer yo sola si no volvés? Pero él dijo Me voy y me voy y ya vas a ver qué adivino El muchachito se subió a su caballo y se fue Después de muchos días de camino llegó al lugar donde vivía el rey En las orillas del pueblo llegó a la casa de una viejita que vivía sola en un ranchito Estaba tostando maíz Lo hizo pasar a la cocinita y lo convidó con maíz y mate Mientras conversaban le preguntó Señora, ¿qué noticias corren por acá? Y las noticias son que el rey ha hecho un decreto Dando en matrimonio a la princesa Al que adivine a dónde va todas las noches para romper siete pares de zapatos Nadie lo adivina hasta el momento Y el rey ya ha echado del reino a muchos muchachos ¿Y cómo se puede hacer para adivinar? Entonces la viejita, que lo vio tan bueno y educado Le dijo que le iba a dar una virtud para poder resolver el misterio Al otro día temprano se fue el joven y la viejita le dio la bendición Cuando este joven llegó al palacio y dijo a lo que iba, lo llevaron ante el rey El muchacho le dijo que él iba a adivinar qué hacía la princesa Entonces el rey le dijo ¿Vos sabés de mi decreto? Sí, mi majestad Entonces el rey le dijo Tenés que saber que me he cansado Si no adivinás, entre las veinticuatro horas te hago cortar la cabeza No tengo miedo, mi majestad Pero sí le pido permiso para tener al gallo conmigo Como amuleto de la suerte ¿Cómo no? Le dijo el rey A la noche lo llevaron a la puerta del cuarto de la princesa A donde tenía que vigilar Al gallo lo puso en un rinconcito, disimulado Cuando vino la princesa le ofreció un vaso de vino Él se quedó con el vaso haciéndose el que lo tomaba Y ella entró al cuarto y cerró con llave El muchacho tiró el vino como le había dicho la señora Y esperó hasta las doce cuando cantó el gallo Entonces el muchacho se transformó en una hormiguita chiquitita Y se metió en el cuarto de la princesa por el agujero de la llave En ese mismo momento la princesa se convirtió en pájaro El muchacho después de un par de intentos Se prendió de las plumas gruesas de la cola Y salieron ambos por una puerta falsa que ni el mismo rey conocía La princesa pájaro empezó a volar y a volar Y llegó después a un río de aguas de brillantes y le dijo ¡Adiós río de aguas de brillantes! Y el río contestó ¡Adiós princesa Filomena! ¡Y cuidado con su compañía! Entonces la princesa miró para todos lados Y como no vio a nadie dijo ¡Este río ya está loco! ¡Si no hay nadie aquí! También llegó a unos árboles que tienen las hojas de plata y los frutos de oro Y les dijo ¡Adiós árboles de hojas de plata y frutos de oro! ¡Adiós princesa Filomena! ¡Y cuidado con su compañía! La princesa más intrigada miró para todos lados Y como no vio nada, siguió su camino Y llegó a los confines del mundo donde había una salamanca Entró la princesa y se hizo persona También había demonios y brujas La princesa bailó tanto Que a cada momento se tenía que cambiar los zapatos Hasta que rompió los siete pares que había llevado Ya cuando estaba por aclarar, se acabó el baile El encanto de la fiesta se acabó Y todos los invitados tuvieron que volver a sus casas rápido Para no quedar hechizados para siempre en ese sitio Transformados en estatuas de arena Tan apurada estaba Filomena Que al convertirse en pájaro nuevamente Se le cayó un pañuelito que llevaba con ella Y tenía abordado su nombre Ni lento ni perezoso El muchacho lo agarró Y se trepó a la cola del ave Que salió volando rapidísimo Para volver al palacio En el recorrido de regreso Ambos atravesaron exactamente los mismos lugares que a la ida Y por último, la arboleda Quienes le dijeron ¡Adiós! ¡Y cuidado con su compañía! Pero la princesa estaba tan apurada Que no hizo caso a las voces del bosque Y siguió volando a toda velocidad rumbo al castillo En cuanto la joven convertida en ave Atravesó la ventana El muchacho que todavía conservaba la forma de una hormiga Se desprendió de una pluma Y corrió hasta la puerta para salir por la cerradura Apenas estuvo fuera de la habitación Invocó la virtud que le había dado la mujer Y dijo Por esta virtud me convierto en hombre Y volvió a transformarse en él A la mañana siguiente Filomena salió de su habitación Y saludó al muchacho Como si no hubiera pasado nada Cerca del mediodía Se juntó la comitiva del rey Para escuchar lo que tenía que decir Sobre el misterio de los zapatos Más de uno no pudo contener la risa Al ver a ese joven flaquito Y con un gallo agarrado del cogote Habló el rey A ver ¿Qué tiene para decirme? Mateo carraspeó un poco Y respondió Yo sé por qué la princesa Filomena Rompe siete pares de zapatos cada noche La comitiva entera Se rió a carcajadas Pero el muchacho siguió Su hija se transforma en pájaro Después de echarse Un líquido misterioso sobre la cabeza Así convertida en pájaro Sale por la ventana de su habitación Y atraviesa bosques y montes Hasta que llega a una fiesta maravillosa Donde baila hasta el amanecer Ahí mismo la princesa Arruina siete pares de zapatos Danzando como loca Entre los pedregullos del bosque Toda la audiencia Quedó boquiabierta Después de escuchar el relato del joven Y ni que decir al rey Que no cabía en sí del asombro ¿Y cómo piensa usted Que yo voy a creerle semejante cosa? Gritó el rey Entonces sacó de su bolsillo El pañuelo de la princesa Con el nombre de la muchacha abordado Y se lo mostró A toda la concurrencia El rey se dio vuelta Para mirar a Filomena Y le preguntó ¿Verdad, hija? ¿Lo que dice este muchacho? La princesa, un poco colorada Respondió que sí Que todo era verdad Y le contó a su padre Que cuando ella era muy pequeña Una hechicera la había encantado Obligándola a participar Todas las noches En el baile del bosque Y que ese hechizo Únicamente iba a acabarse El día que un joven Inteligente y valeroso Descubriera el misterio De los siete pares de zapatos rotos El rey se alegró mucho Que su hija estuviera libre De semejante brujería Y hubo festejos en todo el reino Y que su hija estuviera libre